Empecemos aclarando esto. ¿Qué es una recesión? Una recesión es cuando se ven dos trimestres de crecimiento económico. El crecimiento económico se mide a través de algo llamado PIB, PIB, que significa Producto Interno Bruto. Una recesión, por definición, es cuando hay dos trimestres, o sea, seis meses de declive económico. ¿Qué causa un declive económico? Bueno, es cuando el gasto se ralentiza porque tienes 100 dólares en el bolsillo y vas a un restaurante y te gastas esos 100 dólares. El restaurante tiene más dinero que puede utilizar para contratar a más empleados, comprar más productos o abrir otro restaurante. Así que cuando gastas más dinero, alguien más gana más dinero, lo que ayuda a que la economía crezca. Pero cuando los precios de las cosas suben significativamente o si la gente no tiene dinero para gastar, pues ahora vas a la tienda y no compras nada. Si no vas al restaurante y te gastas 100 dólares, pues ahora no tienen dinero para salir e invertir en más gente. No tienen dinero para salir y abrir un nuevo restaurante. No tienen dinero para comprar más productos porque la gente no gasta tanto dinero. Cuando el gasto disminuye, la economía se ralentiza. Y eso es una recesión si esto sucede durante seis meses consecutivos. Así que nuestra economía se está ralentizando y si vemos otro trimestre de ralentización, significa que estamos en recesión. Pero si nuestra economía se recupera, técnicamente aún no estamos en recesión. Y la forma en que estamos pagando el precio es a través de la inflación. Así que ahora si quieres comprar comida, irte de vacaciones o hacer cualquier otra cosa, te va a costar más dinero porque el valor de nuestros dólares ha caído. Así que hemos estado viendo la cantidad récord de inflación y ahora para combatir la inflación, el Banco de la Reserva Federal está trabajando para aumentar las tasas de interés porque es una manera de hacer lo contrario de lo que hicimos en 2020 y 2021. En 2020 y 2021 fue una política monetaria flexible de mucho estímulo. Poner dinero en la economía, reducir las tasas de interés. Ahora la Fed está haciendo lo contrario. Están subiendo los tipos de interés, está haciendo más caro pedir dinero y prestado y están haciendo un endurecimiento cuantitativo. Están reduciendo el balance, están vendiendo activos, lo que significa que no quieren tener tantos dólares en nuestra economía. Así que estos dos factores trabajando juntos es lo que todo el mundo está prestando atención para ver si vamos a tener una recesión o no. La inflación ha estado rondando entre el 8 y el 9%, lo que significa que si tus ingresos o tu riqueza no han crecido entre un 8 y un 9% desde hace un año, significa que hoy eres más pobre que hace un año. El problema de la inflación es que afecta de manera desproporcionada a la clase media y a los pobres frente a los ricos, porque la clase media y los pobres son los que pagan el precio de la inflación, mientras que los ricos son los que se benefician de los activos. Recuerda que una recesión está causada por la ralentización de la economía y que la ralentización de la economía se mide por la ralentización del gasto. Así que si el precio de todo sube y la cantidad de ingresos que tienes, el dinero que tienes no ha aumentado tanto, eso significa que tienes menos dinero que puedes gastar. Así que si tienes menos dinero para salir y comprar cosas en la economía, eso significa que vamos a ver menos gasto en la economía. No tienes suficiente dinero para salir y gastar como antes, así que reduces tu estilo de vida, lo que significa menos gasto y por tanto una ralentización de la economía. Así que eso es lo que estamos viendo suceder en el nivel de los consumidores y ahora se está convirtiendo en un problema más grande en el lado de los negocios también. Bien, he estado hablando con un amigo mío que es muy grande en una de las mayores empresas de automotores y lo que me estaba contando es que la inflación está realmente perjudicando a los beneficios de su empresa. Que están sangrando dinero en este momento y la razón por la que están sangrando dinero es debido a la inflación que han estado tratando de evitar con estos costos más altos, pero no pueden seguir haciendo eso. Y ahora también se enfrentan a un problema de poder de fijación de precios porque no tienen la capacidad de seguir subiendo el precio de sus productos porque los consumidores no pueden seguir pagando sus productos. Y por lo que se enfrentan a un problema muy difícil porque por un lado tienes el IPC, que es la inflación que los consumidores sienten y luego en el lado de los negocios hay algo que se llama el IPP. El IPC ha estado entre el 9 y 8 por ciento, pero el IPP, que es la inflación que sienten los empresarios, está entre el 11 y el 12 por ciento. Lo que significa que este mayor costo que las empresas tienen para producir productos es mucho mayor que la inflación que los consumidores enfrentan y por lo que las empresas se enfrentan a un dilema cada vez más difícil. Ahora, porque si no tienen la capacidad de seguir subiendo el precio de sus productos, porque la gente no puede permitirse su materia a pesar de que su costo está subiendo, va a golpear sus ganancias. Y si su empresa no está estructurada de una manera de ser capaz de absorber este mayor costo, va a ser un problema más grande. Y eso es lo que el amigo mío estaba diciendo. Ahora, en caso de que te lo estés preguntando, él no trabaja para una compañía pública, así que no puedes comerciar con esta información porque no es información privilegiada. Ahora, lo siento, aquí es donde tienes que prestar atención a cómo los tipos de interés van a afectar a las empresas y a la inversión en empresas, porque vamos a ver un gran cambio en eso. Durante los últimos años y especialmente los dos últimos años, hemos visto un auge masivo de la inversión de capital de riesgo en nuevas empresas. Y la razón por la que las empresas del capital de riesgo han sido capaces de invertir tanto dinero en nuevas empresas es a través de la ayuda de la deuda barata. Porque si eres una institución de inversión, si eres una empresa de capital de riesgo y puedes pedir prestados cientos de millones de dólares al 3 o 4 por ciento al año, no necesitas un gran retorno para justificar tu inversión. Así que estás haciendo millones y millones y millones de dólares de inversiones en empresas que pueden o no funcionar para producir un beneficio. Si fueras una de estas startups, ¿por qué querrías producir un beneficio cuando solo podrías seguir pidiendo dinero prestado? Seguir apalancando tus operaciones y tratar de ir más y más y más grande, pero ahora las tasas de interés están subiendo rápidamente porque ahora acabamos de ver que la Fed elevó las tasas de interés de nuevo, lo que significa que va a ser aún más caro pedir dinero prestado ahora que se está volviendo más y más caro pedir dinero prestado y parece que va a ser aún más caro porque la Fed quiere subir las tasas de interés aún más y de manera más agresiva. Bueno, eso significa que no vas a ver que el mismo tipo de inversión, el mismo tipo de inversión que hicimos antes, porque antes si podrías pedir dinero prestado en 3, 4, 5% como una forma de capital de riesgo, no necesitas un gran retorno, tal vez solo el 6%, pero ahora si tienes que pedir dinero prestado al 8% en una empresa de capital de riesgo, significa que necesitas ver al menos un 10% de retorno del dinero y significa que vas a ser un inversor más exigente y no solo vas a seguir tirando tu dinero en las mismas empresas de nueva creación como antes porque vas a necesitar un proceso más probado y vas a necesitar más sistemas probados, por lo que ahora como un empate empiezas a salir y vamos a ver qué empresas pueden seguir sobreviviendo porque va a ser más difícil para algunas empresas poder acceder al capital y si es más difícil para estas empresas mantener el acceso a dinero en efectivo y no están produciendo beneficio, bueno entonces o vas a ser comprado o vas a ir a la quiebra, Rey Dalio el inversor multimillonario habló de esto en 2020 porque estaba hablando de cómo la deuda barata no puede crear riqueza real porque la idea era que simplemente reducimos los tipos de interés y permitimos este tipo de inversión barata en las empresas será capaz de producir, sermos capaces de producir más riqueza pero dijo que no se puede hacer eso, tienes que crear innovación real si quieres crear riqueza real, porque ahora lo que está pasando es que las empresas no tenían incentivos para producir un beneficio por lo que las empresas estaban gastando más dinero en el crecimiento en lugar de realmente producir algo de valor porque si puedo venderte un dólar por 95 centavos, adivina qué, voy a conseguir muchos usuarios, voy a conseguir muchos clientes porque quién no va a querer un dólar por 95 centavos, todo el mundo aceptaría ese trato así que es muy fácil crecer no importa cuál sea mi producto y ahora como cada vez es más caro pedir prestado dinero no vas a ver ese mismo tipo de tratos, no vas a ver el mismo tipo de ofertas, lo que significa que ciertas empresas pueden hundirse gracias por ver, si quieres mantenerte al día con lo que está pasando en los mercados financieros puedes unirte a Market Briefs en español, que es mi boletín gratuito que te ayudará a mantenerte al día con lo que está pasando en los mercados financieros, desde el mercado de valores al mercado de bienes raíces y nuestra economía, es completamente gratuito y si quieres unirte a los Market Briefs en español puedes ir a briefs.mx o hacer clic en este botón de abajo a a ch a p